¡Suscríbete al canal! 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 Debido a los daños que han causado, ¿ustedes dos harán trío con dos negros? ¡PAR SIEMPRE! ¡Uh, qué bien! Bueno, Cagamardo, no nos regresaron la luz, pero al menos cumpliré mi sueño de coger contigo y dos negros, y lo mejor de todo es que nos violarán para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. ¿Una eternidad más tarde? ¡Suscríbete al canal!